Nos trasladamos en este momento hacia la zona 10 capitalina en un hotel en donde se concentra el equipo de los Cremas Comunicaciones. Es Werner Álvarez quien nos informa sobre cómo se preparan para el encuentro de mañana. Adelante, te escuchamos porque sabemos que están recibiendo el apoyo de la afición y es importante conocerlo. Te escuchamos. Con el informe desde la zona 10 capitalina. Adelante. Gracias, Alejandra. Muy buenas noches. Nos encontramos junto con mi compañero José González acá en la zona 10 capitalina. A mis alrededor pueden dar cuenta y observar de que se encuentra la afición del equipo de comunicaciones. El actual campeón de la CONCACAF. Recordemos que en el partido anterior los Cremas ganaron estanda de penales y es por eso que se encuentran ahora en los cuartos de final donde disfrutará el partido de vuelta en contra de el equipo de New York City, el actual campeón de la MLS. Acá ustedes pueden observar la afición de la Ultra apoyando al equipo Cremas que se encuentra instalado acá en un hotel reconocido de esta zona de la ciudad capital, ya que el día de mañana tendrán que irse temprano para enfrentarse a las 18 horas en contra del equipo de New York City. Por otra parte, Steven Robles seguirá siendo baja porque tiene que cumplir con un partido de suspensión. y el ecuatoriano José Ayobi todavía sigue en su país solventando algunos problemas. El equipo Albo el día de mañana que pues se disfrutará este partido de vuelta de los cuartos de final para remontar el 3 a 1 que donde caeron en su visita allá en los Estados Unidos en contra del equipo de New York City. Con este ambiente que se genera acá en la Zona 10 por parte de niños, de jóvenes y de la afición de la Ultra yo regreso contigo, Alejandra Mena. Buenas noches. Gracias, Werner, por la información que nos traslada desde Zona 10 Capitalina en donde el equipo de comunicaciones se encuentran ya preparados y listos para el encuentro de mañana y por supuesto con el apoyo de la afición quienes están a las afueras de este lugar brindando todo el apoyo para los que mañana se estarían enfrentando y por supuesto podrá conocer información y detalles aquí en TN todo noticias acerca de este encuentro deportivo en donde ya se está preparando este equipo con el apoyo de los aficionados. Como en directo les compartimos a ustedes como los aficionados de comunicaciones apoyan al equipo a las afueras del hotel de concentración o un día antes previo al encuentro deportivo y de hecho tenemos más información relacionada con el deporte y es Héctor Morales quien nos informa. Yo te sigo a Józef ¿Qué escuchas? Lo que vamos a ver Yo te deseo a todas partes, cada vez te quiero más Eva, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Ya les daremos el corazón Bien, qué gusto saludarles, buenas noches, sí, un gran ambiente se vive en las afueras del hotel de concentración del equipo de comunicaciones, vaya forma de hacerlo, de verdad que la hinchada ha venido a la vez en alegría y ha demostrado el porqué el equipo de comunicaciones sigue siendo uno de los más grandes y más seguidos a nivel nacional Hay que decirlo que lo que ha alcanzado ya en los últimos tiempos ha sido impresionante La gente de comunicaciones ha venido a alentar y sobre todo por lo que se tiene previsto para el partido mañana a las 18 horas cuando enfrenten a New York City, partido de vuelta, a pesar de que el resultado no ha sido de la mejor manera ese 3 a 1 pues no ha bajado la autoestima de los seguidores, tampoco también del equipo porque pues prácticamente demasiado para mantenerse allí dentro de la pelea porque el gol vale doble en esta ronda así que prácticamente ha sido interesante lo que el equipo de comunicaciones ha hecho y por eso es que el público lo viene a alentar hasta acá a las puertas del hotel en donde está concentrado el cuadro de comunicaciones y ese gran ambiente, la fiesta que se vive ha sido sin duda alguna algo especial Compañeros, por supuesto que la alegría del cuadro de comunicaciones jugará mañana el plan internacional más de 5 mil boletos, casi 6 mil, 7 mil boletos los que se han puesto a disposición para que los aficionados puedan llegar al Estadio Nacional de Otegua Muchflores hoy por la tarde se daba a conocer que ya estaban agotadas las entradas así que mañana será una gran fiesta por supuesto para alentar al equipo de comunicaciones en el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF Gracias Héctor, de hecho la fiesta se vive desde ya con la afición quienes están muy emocionados y apoyando con todo el corazón a comunicaciones estaremos pendientes del encuentro de mañana gracias por la información tanto de Werner como de Héctor quienes nos han informado en relación a este encuentro deportivo así se encuentra en las afueras de este hotel ubicado en la zona 10 capitalina donde se vive ya una fiesta deportiva gracias por elegir informarse en TN Todo Noticias los dejo en compañía de Corina Ardon y Sandy Monroy hasta pronto